Nos encontramos en este gandalla que dejó el cascajo en la calle, así con la esperanza de que alguien se lo lleve. Y dos pájaros de un tiro, ¿no? De hecho mi cascajo dobra a la vía pública a ver si alguien lo recoge. Y además aparto lugares de todos los seres. Vamos a construir aquí una represa al estilo holandesa en su casa, para regresarle su cascajo al vecino. Y que no nos lo ande aventando en la calle. Ahorita que salga se va a encontrar con que aunque en su casa no se vaya a poder abrir la puerta. Va a tener que salir con un talcón, a ver qué va a tener que hacer, ¿no? Pero no se vale, no se vale pasarnos sus desechos de obra a todos los vecinos de la ciudad. Y ya les pusimos aquí su barricada. Vamos a echarlo ahí en la puerta hacia arriba, ¿no? Ah, está, pues a ver si llegan. Aquí están los chavos voluntarios, a la brigada. Regresándole al vecino, al cascajero su obra, ¿no? ¿Por dónde vamos a seguir? Esta sí es una obra de arte. Estamos aquí en el número 83, en este supercajo de regreso, de la calle Miguel Jacintes. Estamos en la colonia Moctezuma, en la delegación de Luciano Carranza. Y hace un ratito nos echaron a andar los comités vecinales, hablamos con ellos. Y aunque son perredistas, y seguramente los tienen algunos en la nómina de la delegación, y les dan sus tinacos y todas sus prebendas, platiqué con ellos. Y no acabaron del lleno ayudando, pero sí convencidos de que les parece una chingadera que la delegación los esté mandando a asusarnos y a obstaculizar nuestro trabajo. Entonces ya nos los quitamos de encima los de los comités vecinales. Y bueno, pues vamos a seguir aquí en la delegación de Luciano Carranza dándole. Este es el cascajo que estaba hace un momento aquí. Ya liberamos el carril y ya le regalamos al vecino su cascajo para que lo tenga enfrente de su cuerpo. No sé qué les parece de malo, pero bueno. Lo único que hicimos fue liberar la calle y la banqueta y devolverle al vecino su mierdero. La Ciudad de México es tu casa, nos perdió cada vez más tarde. ¡Gracias! El diablero. Tengo 30 años haciéndolo. Y se pone el Cristo grande para que no lo confundan, ¿o qué? Te digo que nunca se los han llevado ustedes, nunca. Sí, pero vamos a empezar ya a respetar la calle Don Diablo, ¿cómo le digo? Don Diablo. Don Diablo. Sí, bien. Estás dejando fotos. Ah, le van a ser famoso, ¿eh? ¿Cuánto va a ser por la foto? Sí, no, sí. Pero para que me la regreses, ¿no? ¿Cuánto venden los diablitos? ¿Eh? ¿Cuánto venden los diablitos? Depende, hermano. A ver, le compro uno y me llevo su bota. No, no, no te alcanza. Traeme uno, ¿cuándo lo va a vender? No te alcanza, güey. No, lo necesito para trabajar, el diablo. O hasta lo quieres llevar, llévatelo. Pero véndeme un diablo. No. Véndeme un diablo. No, vendo, pero llévatelo si quieres ya. Sí, me lo voy a llevar, pero véndeme un diablo. Mira, nosotros estamos juntando acá adelante todos ellos. A ver, véndeme un diablo. Pero a mí no se me olvida la jeta de un culo. No. ¿Vas a ver? A ver, vamos a ver, véndeme un diablito. No, sí. Vamos con un diablo, mami. Un diablo que necesitamos para el jale. ¿Y lo más te dijo eso? ¿Eh? Yo también vengo a decir algo. ¿Eh? No le voy a enseñar. Ah. Usted dice que para que se vea bonita la vía pública. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál me va a vender? A ver, ¿en cuánto me lo van a dar? Me curo. ¿Para rato? No, mira, tú me quieres dormir a mí. No, se lo quiero comprar. No, compras, no vendo. ¿Entonces para qué los hacen? Es que sí, el de Gonzalo. ¿Sí? Sí, ya. Bueno. ¿Dónde hablo? Me gustó conocerlo. Igualmente. Como carne, pero sin té. No, es igual, hombre. ¿Eh? Si hay tantos para un pinche, mami. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cómo no viene uno solo? ¡Calle madre! ¿Eh? Que venga solo, o él. ¿Cómo eso lo viene a acompañar? No, digo, pero se viene bastante. ¿Un ejército para un viejito? No, no. El voto solo. Bueno, ya nos llevamos el... Nos llevamos una mesa ya anclada. Vamos, vamos, vamos allá. Sí, sí, sí. ¿Estas cosas? No, ahorita déjalo, quita el tiempo. ¿No te... Sí. Vámonos para adelante. Vamos a no detenernos. Porque aquí cuando les damos la ubicación a los... Señor Armin, perdón. Lolo. Hola. ¿Cómo está? ¿Buenos días? ¿Viento? Pues aquí estamos. Pensé que andabas al lado por teléfono. No. Es que... Mira, de hecho nunca los sacamos. Entonces vende seguros. ¿Tus mesinos, no? Sí, es lo que le decía. ¿Qué? ¿Qué bien no lo saques? No, se acabó ya. Palabra de... ¿Caballero? Palabra de seguro. Vale. ¿Seguro que no lo saca? Seguro que no lo saca. Bueno, el vecino de Leo. Sanex Seguros, ¿no? Sí, es. Palabra de su cachivache. Gracias. Esto lo va a meter el vecino. Ya para no dejarlo afuera. Esto es promocional, que lo pongan adentro. Lo que sí no se puede es apartar la vía pública, ¿no? Vamos, pues. Eso está completamente prohibido, ¿no? Véngase, vámonos. Si estaba prohibido obstaculizar la vía pública, oficial, véngase para acá. Usted de Seguridad del Estado de México. Sí. Y usted está comisionado. Y aún estando comisionado de otra corporación en el Estado de México, en la Ciudad de México, debe hacer respetar los reglamentos en la ciudad. Perfecto. Es arma que porta usted. Es para el cuidado del negocio, pero también no pueden violar la ley, ¿no? Perfecto. Estamos con el oficial de la Corporación del Estado de México. Y estamos en la refaccionaria. Ya tenían lleno de cachivaches la calle y vienen armados. Entonces, esto sí está extralimitándose en sus funciones. Esta persona lo contrata a la refaccionaria para asaltos en el interior, pero no para apartar, ¿no? Entonces, le vamos a pedir oficial que se ciñan a la labor de cuidar el negocio. Buenos días. Y no cuidar los cachivaches, ¿no? ¿Sale? No, no, no. Vamos a ver qué pasó. ¿Sale? Buenos días. Gracias. ¿Sale? Bueno, buen día. Entonces, ahí están los oficiales de seguridad ciudadana del Estado de México en esta refaccionaria. Ahí vean la ganda y es de la refaccionaria. Vamos a enseñarles la banqueta cómo está. Aquí está la guarnición. Y se apañan dos metros de la banqueta. Y después, además de apañarse los dos metros de la banqueta, tienen todos estos exhibidores sobre el otro pedacito que queda. Necesita darme código. Y después, ¿qué tienen estas personas armadas en la calle para el que arma de todos, ¿no? Ahí estamos en Refaccionaria de Mendoza. Ahí está, señor jefe. Arnos en ruta para servirle, señor. Ah, no, no. ¿Ves? O sea, como carne, pues, dice. Entonces, ahí tiene, delegado, una chamba que hacer. Esto sí es materia de gobierno. El sonido se permite, por ley, en el interior de los inmuebles. Hacia afuera también puede ser una falta cívica. Entonces, mire, delegado. Ahí tiene usted este negocio grande que es con mucha confianza económica. Y nos detiene la gandallada, la banqueta con coches, exhibidores, ruido, de todo, ¿no? Entonces, vamos a chambear. Delegación Venustiano Carranza. A veces a los vecinos no podemos meternos con establecimientos mercantiles. Corresponde al área jurídica y de gobierno regularlos, sancionarlos. Estas conductas violatorias de la ley. Bueno, vamos a seguir. Ahorita vamos a encargar estas piedrotas volcánicas. La ciudad de México y su casa en los que es por acá no es más fácil.